Música Bueno en este video vamos a ver una situación de defensa personal que va a ser el caso cuando te agarran por el frente y por arriba de los brazos y entonces Paola va a estar haciendo eso yo lo que voy a buscar en primera instancia es tratar de empujar con las dos manos en la cadera generando un pequeño espacio en el agarre de Paola ahora mi mano izquierda circula por dentro buscando el control del tríceps y mi mano derecha va a ir elimando el brazo de Paola y rotando hacia el costado buscando el control de la cadera ahora logrando esto voy a aplicar el derribo Ogoji como rotando mi base frente a Paola, cadera con cadera le calgo arriba de mi cadera y genero la rotación del tronco para terminar de derribarme a Paola vamos a hacer de este lado entonces me agarraron por arriba de los brazos de frente todo le palanca, controlo el tríceps, esgrimo y me posiciono en el lateral vengo a aplicar el Ogoji, le cargo a Paola arriba mío rotación y derribo vamos 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 vamos